Siempre estoy fundido con mi flaca, el peine de la gloque se le saca. Tú te enfriquitiquiriquiriquitaca, tú te enfragatáquiriquiriquiriquitaca. Siempre estoy fundido con mi flaca, el peine de la gloque es transparente y se le saca. Ella me la sube como el humo de la mata. Yo mato por ella y se te da saco de cacha, tú te enfragatáquiriquiriquiriquitaca. Deja que te pegue y un domingo y tu borracha, deja que te pegue y un domingo tu borracha. Juega con el peine, se lo entra y se lo saca, estoy fundido con ella y lo doy todo por esa gata. Tú te enfragatáquiriquiriquiriquitaca. Siempre estoy fundido con mi flaca, el peine de la gloque se le saca. Y ya se lo ven a loco, mentido. Pángalo ahí, pángalo ahí, pángalo ahí. Siempre estoy fundido con mi flaca, el peine de la gloque es transparente y se lo saca. Ella me lo sube como el humo de la mata. Yo mato por ella y se te da saco de cacha. Tú te enfragatáquiriquiriquiriquitaca. Deja que te pegue y un domingo tu borracha. Juega con el peine, se lo entra y se lo saca, estoy fundido con ella y lo doy todo por esa gata. Tú te enfragatáquiriquiriquitaca. Deja que te pegue y un domingo tu borracha. Juega con el peine, se lo entra y se lo saca, estoy fundido con ella y lo doy todo por esa gata. Siempre estoy fundido con mi flaca. ¡Es mentira! A los candeliers. Y que la aprenden. Jason Hermano. Dillon Baby. Dillon Baby. DJ Kiko. Juan Tito. ¿Por qué mentito es? Yo la mando por aquí, tú sabes. Siempre estoy fundido con mi flaca. El peine de la glock es transparente y se le saca. Ella me la sube como el humo de la mata. Yo mato por ella y se te da saco de cacha. Mentira. Mentira. Nosotros no somos ni ganga ni banda. Somos hijos de Duarte. Creado en contra del abuso. Nada de esto. Tengo agua. Dios lo bendiga. Es mentira. ¿Vale, Corpón? Y yo no traje la vaina. Hacemos lo baby hair, la vaina. Yo no traje la vaina. Hacemos lo baby hair. Como la gelatina esa. Sí. Yo no conseguí para... Ya tú, chavo. El peine de la glock es transparente y se le saca. Pensando en lo que tú andas. No te digo nada y me muero por verte. Maquinando que me hace falta. Ya no me conformo, quiero tenerte. Pensando en lo que tú andas. No te digo nada y me muero por verte. Maquinando que me hace falta. No te digo nada y me muero por verte. Maquinando que me hace falta. Ya no me conformo, quiero tenerte. No te digo nada y me muero por verte. Maquinando que me hace falta. Ya no me conformo, quiero tenerte. No te digo nada y me mejor hasta hacer todo eso. Pensando. ¿Qué pienso, pila? No quiero pensar que otro palomo te dé un beso. Y eres parte de mi vida, parte de lo de nosotros. Y que soy un yuki malo. Tú sabes que mi corazón al final es lo que es bueno. Dios, que me lo pone. No te digo nada y me muero por verte. No te digo nada y me muero por verte. Ya no me conformo, quiero tenerte. Pensando en lo que tú andas. No te digo nada y me muero por verte. Patio, tienes que descargarme este disco. Vuelve la sobrada del KFC. Sí, cálgame esto, patio. Con esto no voy a entrar ahora. Ven con queso. Ahorita, patio. Pero en lo original, que tú tienes unos raros, patio. Ese, que tiene mi muestro de lo que hace. En el Suzuki ya. En el Suzuki ya. En el Suzuki ya. Patagana 3. Tengo guagua guagua para el mundo entero. Guagua 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 guagua.